Hola, buenas a todos. Bueno, como habéis visto, ya hemos puesto el coche, el equipo en orden, lo hemos limpiado y nada, vamos a ver si os podemos dar unas pequeñas nociones de qué es un coche de equipo, cómo funciona y la importancia que tiene para nosotros para desarrollar el trabajo del día a día. O sea que vamos para adentro y os voy a enseñar. Pues aquí estamos, como podéis ver, pues un polvo y vamos a ir viendo lo que hay por aquí. En este equipo tenemos, digamos, dos zonas. Esta primera zona que es donde está el director, en el centro del copiloto, otro director o un entrenador, alguien que pueda ayudar al director principal que suele ir conduciendo. Y como veis aquí, pues tenemos este radio que tiene dos frecuencias. Una para hablar con los corredores y otra para hablar de coche a coche. Como podéis ver que hay un altavoz, ahí hay otro, corredores por un lado y luego pues de primero al segundo coche. Además de eso, aquí en la guantera hay otra radio que es la radio que utilizamos para radio vuelta. Entonces, tres radios, una para los corredores, otra de coche a coche y radio vuelta. Y luego esto de aquí, pues es la televisión, que cuando las carreras están televisadas, pues vamos, el coche recibe señal de televisión y se puede ir viendo la carrera, el transcurso de la carrera. Aunque esas muchas veces, pues depende de la zona y de la cobertura, pues no es fácil tener imagen de televisión. En la posición del director, bueno, pues aquí hay que tener muchas cosas a mano. Generalmente, aunque ahora mismo está vacío, en este hueco de aquí solemos llevar barritas, geles y todo aquello que pueda necesitar el corredor cuando baja el coche. En la guantera central, pues siempre más historias como, bueno, algo de sales, geles para limpiar las manos. El director aquí, pues esto es su oficina. Hay que ir muy, muy concentrado, pues tanto para ir respetando las normas de circulación que rigen, digamos, la parte trasera del pelotón, que, bueno, pues no son muy complicadas, pero hay que saberlas y hay que, sobre todo, tener la experiencia de haber sido, bueno, de haberte movido en esa zona del pelotón y haber sabido, pues, bueno, bajar a por bidones si has sido corredor o, bueno, hay que entender un poco la dinámica del pelotón, ¿no? Pues, bueno, hay ciertas normas no escritas que, bueno, se adquieren con la experiencia generalmente, ¿no? Es decir, pues, bueno, cuando el pelotón va, tienes que adelantar al pelotón, pues saber elegir el lado adecuado, el momento adecuado, porque al final, pues, bueno, ser consciente de que nosotros vamos en coche y la gente, pues, los ciclistas probablemente van en bici y son el eslabón más débil, ¿no? De un coche de equipo, pues, sobre todo seguridad, tanto en suspensiones como en frenos. Diría yo que es el apartado más importante. La segunda parte del coche, digamos que es la parte trasera, donde generalmente, aquí donde estoy, viaja el mecánico. Obviamente tiene que estar atento, alerta y solventar cualquier tipo de problema mecánico que haya durante la carrera. Pero al margen de eso, también ayuda al director, tanto tomando los números de los dorsales cuando se hace una fuga o pasándole todo el material que pueda haber en el maletero, que puede ser, pues, desde bidones, bolsas de agua, que se les llama, que es la bolsa donde los corredores llevan su ropa de repuesto, de recambio, para el frío, guantes, manguitos, chubasqueros, chalecos. Entonces, digamos que, bueno, no solo hace de mecánico, sino que hace de asistente del director también y es muy importante que haya una buena relación entre el director y el mecánico. Parte de la herramienta que suelen llevar y, bueno, todo un poco a mano para, bueno, pues, siempre generalmente cuando hay algún tipo de debería, el corredor baja la ventanilla del mecánico y desde aquí el mecánico, pues, intenta solventarlo si puede ser en marcha muchas veces y si no, pues, bueno, si ya es algún tipo de pinchazo o avería más grave, pasa a cambiar la bici o la rueda. Ahí está. Como podéis ver, pues, bueno, en las vacas nuevas de hoy en día tenemos, desde que hemos cambiado a frenos de disco, en todas estas vacas podemos meter ocho bicis completas de pie, es decir, irían una aquí, otra adelante, otras dos por el otro lado y luego en el centro las otras cuatro bicis. El tema de las ruedas de repuesto. ¿Dónde va cada bici? Generalmente, en el sitio donde está la bici ahora colocada, ahí generalmente suele poner la bici del líder del equipo porque es el acceso más fácil para el mecánico. Justo enfrente, delante suya, el segundo corredor con el que ese día, bueno, se quiere hacer más daño o haya que disputar la carrera, la general, lo que sea. Y luego hay el resto de posiciones, pues, dependiendo un poco del gusto del mecánico. Eso es un poco el coche del equipo.